La ciudad de Guadalupe Hemos venido básicamente a introducir una propuesta para que la aplicación del 155 a la intervención que quiere aplicar el gobierno, pues que no sea aplicable, no sea de aplicación a los medios de comunicación de titularidad pública de Cataluña. La intervención de un gobierno en cualquier medio de comunicación, sea público o privado, nos parece una animalada digna del siglo XIX. Esto no se puede permitir, va en contra de lo que es la libertad de expresión de cualquier país democrático o de cualquier sociedad que pretenda ser un poco libre y democrática. Consigna, como veis en la pancarta, es, sin mitjans públics lliures no hay democracia. Apelar a la cláusula de conciencia, a los estatutos profesionales y a todo aquello que nos haga sentir seguros en un marco de protección profesional, porque no vamos a permitir que esta injerencia, no la vamos a permitir. Muchas gracias. Me gustaría que recapacitara a todo el mundo, no solo en el Estado español, y en Europa también, de que las libertades y la democracia están en peligro. Y lo que empezó siendo una reforma laboral y un ataque a unos derechos laborales, se está convirtiendo ya en un ataque a los derechos civiles, a la libertad de expresión, a derechos fundamentales de la Carta de Fundación de la Unión Europea. Y no pasa solo en España, está pasando en Hungría, está pasando en Francia, está pasando en Inglaterra, está pasando en Alemania, donde por diferentes motivos se alega que la seguridad parece que esté en peligro y se van recortando libertades, y se va recortando el derecho de asilo, y se va recortando la libertad de expresión. Y esto nos está interpelando a todos los ciudadanos de Europa, a todos.